hola chicas y chicos espero que se encuentren súper bien y bueno estamos aquí en la tienda target ya tienen las decoraciones para esta navidad 2024 pero bueno vamos a ver qué tienen ya me entienden estas bases pequeñitas pues ya con decoraciones con algunos impresos aquí por cinco dólares esta es cerámica chicas tú puedes poner algo aquí no sé alguna decoración o como para una pared mire muy bonita estas estrellitas están en cinco dólares lo voy a colocar al lado del arbolito porque aquí tienen los arbolitos y este arbolito es bello chicas mire y bueno también trajeron estos arbolitos y miren estos arbolitos tienen luces cinco dólares por estos cinco dólares y bueno aquí está rodolfo reno en este cojín por cinco dólares miren en esta parte de aquí abajo tienen estas canastitas que sería esta que está aquí mire cinco dólares pero les cuento que son bastante frágiles muy muy frágiles muy bonitas también pero muy frágil parte de aquí arriba pues tienen este set de santa miren qué bonita cinco dólares y mire me parece muy buen precio así te quedaría al igual que trajeron todos los platos miren este plato que bello es súper lindo tres dólares por este plato y miren qué belleza de platos llegaron aquí estos del candy can o del dulcecito súper lindo estos son de melanina estos también están en tres dólares al igual que tienen el de la galletita por tres dólares mire o pero los arbolitos no se pueden quedar atrás igual el mismo precio ya saben que esta área es de tres y cinco dólares mire estas tacitas están en tres dólares mire muy linda para poner el chocolate o el café verdad muy bonitas pero también las trajeron en este bello estilo qué hermoso mire guau tres dólares así que ya sabes si vas a decorar del candy can o del dulcecito aquí tienen muchas cositas de eso ya lista para arrancar esta navidad 2024 vámonos de este otro lado a ver qué más tiene mire les voy a dar una vueltecita para que observen mire las pijamas ya está todo así que si tú vas a llevar la temática de las pijamas mire me voy a acercar un poco más está lindo y ella tiene mucho más chicas así que ya saben nada más como para que sepan y miren lo que ya tiene pero vamos a lo que estábamos aquí tienen pues algunas cositas de otoño pero también tienen la mayoría de christmas estas les cuento que éstas salieron para ahora para otoño y aunque tú las puedes utilizar también ahora para si estás llevando este color rojo quemado estas están en tres dólares huelen ricas chicas iguales también este es como un naranja quemado pero bueno aquí también tienen los árboles recuerden que estos abuelitos siempre suelen traerlos aquí en target estos están en tres dólares cada uno mire muy lindos y bueno lo que pueden observar aquí es lo que ya trajo también trajo velas mire estas velas las trajo el año pasado y este año otra vez están aquí mire tres dólares no son muy grandes son pues algo pequeño un size pequeño tres dólares y bueno las trajeron en este tono en el dorado y en el verde y bueno aquí hay unos arbolitos bastante coloridos miren con muchas escarchas muy bonitos y miren estos tienen la luz adentro estos arbolitos todos y cada uno de ellos están en cinco dólares cada uno muy bonitos también este es el otro estilo al igual que es el que les mostré y bueno más aquí abajito tienen estos finitos de velvet por tres dólares chicas pero les cuento que la pab show tiene estos por un dólar a el mismo tamaño mire nada por tres dólares aquí tienen las velitas por tres dólares esta doradita se mira muy linda tres dólares al igual que está en blanca mire al igual que en verde y en azul mire que y bueno esto que están observando es lo que ya tiene aquí la tienda tarde muy bien esta belleza ese es el contenedor pues navideño aquí puedes poner café puedes poner el azúcar lo que tú desees poner les cuento que yo estuve queriendo pues más que bien rescatar esto el año pasado no tuve suerte no lo encontré en ninguna targa finalmente están miren y de hecho aquí para que puedan observar aquí ya aquí solamente quedan dos de ellos miren dos de ellos cinco dólares cada uno y el size me parece muy bueno y bueno de este lado están estos pinitos miren estos pinitos no los no creo habernos mirado el año pasado al igual que trajeron esta versión en los mismos colores miren y bueno es así como lucen todos ellos aquí están los de velvet o terciopelo miren esos también están en tres dólares miren muy lindos aquí están las velitas de en forma de pinito miren tres dólares por ahí al igual que está en forma de pinito son muy lindas y bueno que es creo que es todo lo que observo por el momento ya que pues miren aquí abajito pues todavía como que están trabajando en poner más cositas pero bueno vamos a dirigirnos hacia otro lado a ver qué más tiene y bueno de este lado tienen más cositas miren esta área de aquí pues es de cinco dólares ahorita les voy a estar mostrando son contenedores me parecen súper pero súper lindos y de este lado tienen y feras tienen pues las tacitas y muchas cosas más como pueden observar aquí pero miren vamos a este lado aquí tienen estas tacitas estas las miren el otoño y miren estas son súper lindas son dos de ellas para esos tonos bastante oscuros que están en tendencia pues miren algo como esto o el color marrón mira si estás llevando esas decoraciones en esos colores oscuros pues mira también está en este verde bastante intenso súper lindas chicas miren cinco dólares por el set y bueno aquí están estas también en cinco dólares el set en este lado están los pinitos miren estos pinitos aquí puedes poner tu azúcar café los dulces cinco dólares por este es súper lindo y miren eso es lo que tienen aquí este contenedor es bello chicas este también está en cinco dólares miren para que pongas no sé si los dulces los bombones lo que tú desees y aquí abajo tienen este contenedor bello 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 dólares por este contenedor chicas pero yo ya no puedo adquirir más de la galletita porque tengo contenedores que adquirí en la bomba del año pasado y esto también me parece muy lindo súper lindos y muy económicos estos candelabros son hermosos desde el set de tres dólares miren este bar tú cuesta tres dólares para destapar la botella y ya saben todo ese rollo miren tres dólares de este otro lado tienen estas esferas pero estas esferas son unas pelas chicas miren tres dólares miren es así como luce esta velita también están en este verde muy bonitas ya saben tres dólares tres dólares todas también las trajeron en este estilo bueno aquí están las tacitas miren las tacitas en color verde de santa tres dólares me parecen bastante económicas estas al igual que en blancas en rojas y en rosa miren la rosita se mira casi blanca aquí en la cámara y chicas miren lo que encontré aquí wow personas las tacitas medidoras del pinito por cinco dólares guau de cerámica me parece muy muy bueno esto y también está el de desnome miren la verdad que son una lindurita miren hermosos cinco dólares y aquí no podría faltar la galletita miren qué bonitas cinco dólares esto cuesta tres dólares también estaba aquí es un science pues para decorar una área de así como de candy cane o algo así miren muy bonito cinco dólares miren qué belleza está también cinco dólares por este rodillito y también está el concepto del candy cane hermoso hermoso todo esto aquí hay más cuadritos miren qué bonitos estos en cinco dólares por este es lindo esto fue lo que ya les mostré y aquí hay una más miren esta plantita también por cinco dólares miren si vas a decorar alguna área pues aquí tienen cosas muy lindas también este cuadrito miren de christmas pues para colgarlo en un lado estas canastitas por cinco dólares pues miren qué encontré aquí guau esto es súper lindo miren esto les cuento que esto tú lo puedes meter en tus ramas tres dólares y solamente le colocas las pilas y aquí tienen esta carpetita por cinco dólares miren qué lindo van a traer más cosas lindas aunque aquí nada más pues les muestro esto porque es lo único que tienen por el momento miren es lo único que está hasta el momento voy por otro lado y bueno de este lado tienen estos contenedores chicas oh my goodness miren estos contenedores por cinco dólares es un es un dulcecito pero esto me súper fascinó esto me encantó cinco dólares o sea que es que ya no hay pretexto para nada miren podemos decorar con algo del dólar spa de target con algo del dólar spa de walmart con algo del dólar spa de de no sé de cualquier otra tienda y hasta del dólar tree porque no miren estos ositos de cerámica guau qué lindos tres dólares por ellos estas linduritas miren hermosos y como que en esta tarde todavía están poniendo cositas porque no está no está del todo llena miren tres dólares por este este pingüino por tres dólares chicas y miren solamente tienen dos ahí están comenzando a colocar sus sus decoraciones apenas y miren esta casita tres dólares por ella muy lindas y miren no había mirado esto pero aquí están todos los los animalitos tres dólares por este todo lo que pueden estar observando aquí por tres dólares ya saben este pues ya se los mostré y bueno y aquí están estos pero esto los puedes utilizar como ornamentos en tu árbol y estos te salen a dólar chicas a dólar que más deseamos miren que nos pongan todo tan súper económico y miren y el bastoncito también miren al igual que el dulcecito miren para un arbolito lleno de cositas como estas él es no me mire por un dólar todo lo que en este momento les estoy mostrando miren esta belleza miren estos dos pues son diferentes él es no me ya se los mostré miren miren qué hermoso hasta moñitos trajeron este esta vez y están por un dólar miren no les miento un dólar miren las casitas que les mostré igual un dólar ay no es que trajeron tanta belleza aquí que uno ya no sabe ni qué ni por qué temática es ni qué es lo que va a ser uno lo confunden a uno tanto dios mío pero bueno así es esto tres dólares por estos arbolitos miren pero les cuento que estos son como tela como si fueran cintas miren muy bonitos ya se las inventan para todo y así lucen todos y aquí trajeron estos sets de pues de ornamentos miren de lo que tú quieras cinco dólares al igual que trajeron este estilo por cinco dólares y bueno ya todo esto es lo mismo miren estas son unas guirnaldas y así hizo así luce miren muy linda cinco dólares por esta al igual que estas miren estas son bellas también miren sería la guirnaldita cinco dólares bueno vamos a seguir buscando qué cosas más trajeron y miren aquí tiene la versión allá tenían la versión pequeña y aquí tiene la versión más grande pues de estos arbolitos miren cinco dólares por estos y ese es el tamaño miren muy bonitos aquí en la parte de arriba tienen estos vasos miren estos vasos son de cristal y cada uno de ellos está en cinco dólares pues con su respectivo popote cada uno miren están así y en el color verde miren y bueno eso ya se los mostré pero está un poco vacío y miren de este lado tienen todos los que son los muñequitos de animalitos de gingerbread de todos esto ya se los mostré aquí solamente les voy a estar mostrando lo que no les he mostrado miren este un dólar miren este el pingüinito y de este lado tienen el esnome mire los dulcecitos ese está en tres dólares de este lado tienen estos pinitos estos pinitos están en tres dólares este también y miren aquí tienen aquí como un reguerito y estas luces les siento que estas luces miren así te quedarían y éstas las puedes utilizar en cualquier lugar con cualquier mixeadas con cualquier rama las trajeron así en blanco por tres dólares chicas tres dólares también las trajeron en el color café miren tres dólares y creo que en café pues si estás llevando una decoración así como con ramas verdes así se podría como que intercalar y miren estas esferas en los tres colores por tres dólares cada una también trajeron estas tacitas estas tacitas son plásticas por tres por cinco dólares cada uno pero tienen pues para hacer las galletitas y todo ese rollo miren también las trajeron del concepto del dulcecito el candy cane y del arbolito miren para mover pues tu harina y todo ese rollo muy bonito todo lo que ya tiene target y bueno también trajeron estas botellas mira son plásticas y aquí puedes poner tu agua y aquí está el vasito miren aquí te sirves el agua y aquí le pones el vasito muy bonito ya todo lo que trae sabe es lindo y miren también trajeron este del snomen muy bonito aquí tiene pues el vasito solo que está sellado y aquí colocas tu agua y aquí está el cascanoes también tiene estos contenedores miren estos contenedores son plástico duro por tres dólares y acá tiene mucho más miren y este miren cinco dólares por estos aquí hay muchísimos de estos miren está súper lleno aquí de todo esto también trajeron este set de tacitas o de tazoncitos como para organizar algo miren dos de ellos por tres dólares en blanco y en gris y bueno esto es lo que tiene el target ya en el área de tres y cinco dólares y bueno chicas y chicos aquí finalizó este videíto espero que te haya gustado y si fue así no se te olvide dejar tu comentario recuerden que los leo a todos y no se te olvide compartir regalarme una manita arriba pero sobre todo suscribirte y recuerda que tú y yo tenemos una cita aquí en el siguiente vídeo que te olvide